¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas días. Bueno, yo soy Gaby. Bueno, aquí estoy en su página de Gaby. Les comento que hoy le vamos a hacer una broma a la Gaby. Venimos hoy día a ver una película y ella trajo comida para comer. Entonces le gusta el pollo, entonces trajo el pollo para comer. Entonces yo le voy a hacer una broma. Como mi perro es muy goloso. Y vamos a ver que la comida le voy a botar a perro. Y vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver. Yo... Amor, no me has dado una cuchara. ¿Qué pasó? ¿Una cuchara? ¿Qué pedí vas a poner? No, Netflix. Ya la... Ya va a tener una cuchara. Yo te voy a ver, señor. Tengo un hambre. Ya traigo. Ahora quítate. No. Ahora no aquí. No, no, no. No, no. ¡Qué rico! Y2 Qué coslo. Que lo que tengo que empujado. ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? Sí. ¿Qué rico? ¿Vale? No. ¡Caura! A ver, pero acá me peor se está comando. ¿Qué? No, yo estoy con mucha hambre. Quieres que está aquí, ¿sabes? Que la mortal de comer. La música combina. Ya se enfriaron un poco. Ay, carajo. Come, come, come. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen servicio! Yo estoy con hambre. ¿Para qué le das? El perro está con hambre. Ay, sí, el perro está con hambre. Pero si tú compraras algo. ¿Qué ves? ¿Y ahora me devuelves? ¿Cómo voy a comer sin pollo? Come, come, a los comer con papitas. Come, come, come. Y desame, come. Ay, ya se me quito el lamp. ¿Qué ves? Ah, tres metros ahora sí. ¿Y qué estás grabando? Ay, ya se me quito el palo. Casi se pegó a otro. Ay, la pelas. Es un trocito. Me comí. Espera, que no... Mira, mira. Gente, mira que es... Por eso se chetaba. Se echó el ojo, a ti ni siquiera. Mira gente, mira como es. Vamos, mira como se le quito. Casi no le quito dar de comer al perro. ¿Qué cosa? ¿Es de tu mamá? Se acabó el todito. Ay, no, señor amor, yo tengo hambre. No, discúlpame, mujer, discúlpame. Ya anda a prepararme algo. Ay, qué bebé. Cody. Se quedó con las ganas. Laura. Perdóname, mamá. Dame la pata. Te perdón, dame la pata. Ya, muy bien. No, muchas gracias. Qué bebé. Mira, mira, mira la cara. Qué bebé. Es que yo vi un video en TikTok. Yo vi un video que hacía eso. Yo quería ver tu reacción. ¿Cómo reaccionó? Si reaccionó bien o reaccionó mal. Pero tú sabías. Y privada. Pero tú sabías porque yo tenía hambre. Yo ni comí siquiera. ¿Tú para qué estás diciendo que te invita a un pozo y todo? Y yo te amantaba con hambre. Pero yo solo para ti te iba a convidar. no para la Tauro, si ya comió el precio que le dé, por eso le está haciendo, ven Tauro, como se le quiere hacer entrar, que mal. Ya nada, ya nada, ya está, mira gente, vieron, yo creo que se puso un poco bravo, pero ya, discúlpame gente, discúlpame. Ay, no sé si me va a decir reírme o llorar, porque tengo hambre.